Y seguimos con más música, sexy ritmo, que se llama Se Acabó, Se Acabó y Se Acabó. Vamos a verlo. Y seguimos con más música, sexy ritmo, que se llama Se Acabó. Vamos a verlo. Y seguimos con más música, sexy ritmo, que se llama Se Acabó y Se Acabó. Se Terminó, se Terminó, me iré muy lejos con este amor. Y cuando sientas la nostalgia de mis besos, no me busques que esto ya se terminó. Se Acabó. Hoy rompí la foto donde estamos abrazados. Y con ella las cadenas que me ataban a tu amor. Hoy rompo el silencio de las cosas que he guardado, esas que no dije solo por aparentar. Y se Acabó y Se Acabó y Se Acabó. Me iré muy lejos con este amor. Y cuando sientas la nostalgia de mis besos, no me busques que esto ya se terminó. Se Acabó y Se Acabó. Vamos a ir a corte rápido y regresamos a la cuchara. Y sigue Santa con nosotros. Qué regalazo de Navidad con Santa Claus en vivo. Y seguimos comiendo el restaurante Vipo, que está delicioso. Vámonos a corte y regresamos a la cuchara. Gracias.